esto es cazadores de la historia en este edificio en el centro histórico de la ciudad de méxico durante la década de los 30 y la segunda guerra mundial se encontraba el epicentro nazi en méxico ubicado en la calle lópez número 23 ahí se encontraba el casino alemán lugar de reunión de los miembros del partido nazi en méxico no obstante la construcción de este edificio inicialmente no tuvo fines políticos sino que fungía como un club social para la comunidad alemana sin embargo durante la época algunos integrantes de la comunidad germana habrían pasado del liberalismo al nacionalismo haciendo del casino alemán su lugar de reunión en 1931 se formó la delegación mexicana del partido obrero nacional socialista alemán y en 1933 llegó a méxico el primer encargado nazi de la delegación alemana el varón rull von kohlenberg época en la que se alzaron las banderas con la tvástica nazi en plena ciudad de méxico y es posible que estas reuniones salieran decisiones como la expulsión de los alumnos judíos del colegio alemán alexander von humboldt en ciudad de méxico el 16 de mayo de 1942 tres días después de que un submarino nazi hundiera dos buques petroleros mexicanos un grupo de personas fueron al casino alemán a romper las ventanas del inmueble días después el gobierno de méxico se apropió del edificio en 1848 se había fundado el casino alemán teniendo diversos cambios de sede hasta la definitiva en 1907 en la calle de lópez el 28 de mayo de 1942 méxico se declaró en guerra en contra de las potencias del eje es decir italia alemania y japón y fue así que gracias a la ley relativa de propiedades y negocios del enemigo el casino alemán se convirtió en una propiedad mexicana el primero de junio finalmente en 1943 tras ser confiscado por el gobierno mexicano el casino alemán fue cedido a la confederación nacional campesina y es utilizado actualmente como albergue indígena en particular para uso de la comunidad triqui que lo utiliza como un punto de venta de sus artesanías esto fue cazadores de la historia si te gustó el vídeo por favor suscríbete al canal cazadores de la historia